Con una maratónica jornada de peleas de box, culminó el domingo pasado el Dual Meet organizado por la Asociación Oaxaqueña de Box, la Agencia Municipal de Santa María Escotel y el Comité Municipal de Box en Tlacolula de Matamoros, denominado Veracruz, Oaxaca. Desde el sábado por la tarde, pugilistas de estos dos estados subieron al encordado que se encuentra frente a la ciclopista de Ciudad Yagul. Desde las 4 de la tarde, la actividad arrancó y fueron alrededor de 20 peleas las que se efectuaron ese día. Para el domingo, la explanada de la Agencia Municipal de Santa María Escotel albergó otras 20 peleas. Al ring subieron boxeadores en las categorías Infantil Menor, Infantil Mayor, Juvenil Menor y Mayor y Femenil. Además, se hicieron algunas peleas entre pugilistas oaxaqueños que sirvieron como jogueo de cara a lo que viene a nivel estatal. Ya que para este fin de semana arribaron boxeadores de los gimnasios de Puerto Escondido, Guajuapan de León, Santiago Matatlán, Villa de Mitlat, Atlacolula de Matamoros, 10 segundos, Santa Lucía del Camino, Montoya Ricardo Flores Magón y Centro Estatal de Deportes de Combate. Tras este tope con pugilistas del Puerto Jarocho, Oaxaca se prepara para visitar tierras tlaxcaltecas. Con imágenes de Omar Pérez y formó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias!